Me siento orgulloso de la educación que tenemos en Cantabria, pero muy especialmente de lo que hemos hecho en estos cuatro años por la formación profesional. Tenemos 14.000 alumnos en la formación profesional, estamos invirtiendo ahora 12 millones en nuevos centros, tenemos 20 centros bilingües y 22 especialidades nuevas. Ese es el futuro, tenemos que tener gente especializada en oficios. Y este es un cambio en la educación en Cantabria del que me siento profundamente orgulloso.